¡Bienvenidos a Earth Knows! Benito Juárez, el mejor presidente de México. Todos lo conocemos por eso, pero... hay mucho más que podemos aprender de él. Aquí tenemos un top 10 de curiosidades de Benito Juárez. ¡Quédate para escucharlas! Número 10 ¿Sabían que Benito Juárez no era una persona alta? De hecho, él solamente medía 1 metro con 30 centímetros. ¿Pueden creerlo? A pesar de esto, llegó a tener 11 hijos. Es por eso que existen muchas personas que llevan su apellido. Y eso no es todo. ¿Recuerdan a su esposa Margarita? Pues Benito fue 20 años más grande que ella. Esto significa que, cuando recién nació, Benito ya era todo un joven que pensaba estudiar. Número 9 Benito Juárez fue el único personaje que pasó por todos los poderes de gobierno. Es decir, desde presidente municipal hasta presidente de la República Mexicana. ¿No es algo grandioso? Es por eso que su carrera política fue muy famosa. Número 8 Benito Juárez era tan buen estudiante que, cuando él estaba estudiando, el instituto lo invitó a dar clases. Era de los mejores profesores. Era de los mejores profesores. Y eso, que era demasiado joven. Número 7 Hablar más de un idioma es muy difícil. Y pensar en hablar tres idiomas se oye imposible. Pues Benito, aunque no lo crean, hablaba cinco idiomas. Hablaba zapoteco, español, latín, inglés y francés. Si lo notan, era un presidente muy culto. Número 6 Tristemente, Benito falleció muy joven, pero es importante recordar que él fue el único presidente en la historia de México que murió en funciones. Es decir, falleció cuando él era presidente de la República Mexicana. Número 5 ¿Han oído hablar acerca de la masonería? Es un grupo muy importante y secreto que busca tomar decisiones cruciales para mejorar la vida de la gente. Pues se dice que, con el paso del tiempo, Benito Juárez se convirtió en mason y formó parte de ese grupo. Número 4 Juárez ha sido el único presidente de México de raza indígena, algo que jamás se había visto antes. Este es un dato que todos debemos reconocer y siempre tenerlo en cuenta. Número 3 Benito Juárez Benito Juárez tuvo la suerte de vivir en una época de total cambio para México. Como lo vimos en el video anterior, Benito Juárez formó parte del grupo de los liberales y no solo eso, sino fue un gran líder. En este grupo había personajes importantes como Guillermo Prieto, Sebastián Lerdo de Tejada y como olvidar a Melchoro Campo. Si quieres saber más sobre este grupo, déjalo en los comentarios. Número 2 Cuando Juárez logró que la constitución de 1857 se usara en México, el grupo de conservadores empezó a perseguirlo por todo el país. El 14 de marzo de 1858 estuvieron a punto de atraparlo. ¿Pero se imaginan qué pasó? Guillermo Prieto, que era uno de los liberales que formaba parte del grupo de Benito, lo ayudó. Cuando los soldados estaban a punto de disparar para fusilarlo, Guillermo se puso enfrente de Juárez y dijo Levanten las armas. Los valientes no asesinan. Beban mi sangre, pero no la del representante de la patria. Los soldados, después de escuchar sus palabras, bajaron las armas y no dispararon. Se fueron de ahí. Sorprendente, ¿no? Número 1 ¿Sabes de dónde viene la frase más famosa de Benito Juárez? Cuando Maximiliano, el segundo emperador que tuvo México, estaba a punto de ser fusilado, gente importante de muchas partes del mundo le escribieron a Benito Juárez pidiendo que no lo hiciera. Entre esas cartas, hubo una escrita por el mismo poeta francés Víctor Hugo. Benito Juárez, ante las palabras de este gran poeta, decide responderle. Al final de esta carta, Juárez escribió Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta frase fue escrita el 15 de julio de 1867. Ahora que ya sabes algunos datos de Benito, ¿cuál te pareció más interesante? ¿Te gustó el video? Déjalo en los comentarios. Si tienes un tema del que te gustaría saber más, escríbelo y haremos lo posible por subirlo en otro video. Suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!